Hola soy FJ y hoy les traigo el personaje del supervisor Taskmaster la entrega número 16 y formando ya el octavo diagrama de esta colección de los héroes y villanos de Marvel bueno ahora vamos a ver al personaje del supervisor también conocido como Taskmaster la entrega número 16 de esta colección de los héroes y villanos de Marvel vamos a ver acá como dice supervisor aunque a veces sea presentado como un antivere este líder villano tiene la capacidad de imitar lo que son los movimientos y los ataques de los enemigos siendo un formidable rival y también es un mercenario vamos a ver acá las habilidades y debilidades de este villano habilidades como reflejos fotográficos poderes aumentados y su gran habilidad en combate debilidades como puede ser la memoria dañada que trabaja por dinero como es un mercenario y también la soledad que siente el mismo personaje vamos a ver acá en los aliados enemigos aliados como puede ser la red de traficantes de armas como AIM de cabal y también puede ser enemigos como Black Widow, Deadpool entre otros acá nos traen una historia se llama Tarea en mano del universo de Spiderman en el cual el protagonista es Peter Parker y también lo vamos a encontrar con Taskmaster haciendo honor a la figura con la que nos acompaña esta entrega esta historia me pareció muy entretenida son historias más cortas que los cómics normales obviamente pero sirven para acompañar lo que son estas figuras están muy bien dibujadas y son entretenidas esta ya es la entrega número 16 y vamos a formar ya el octavo diorama en el cual el supervisor Taskmaster se va a enfrentar a Black Widow, la viuda negra y como dije antes yo formando ya el octavo diorama de los 10 que va a formar siendo 20 las entregas en total de esta colección que es lanzada por Lupa y La Nación acá pasó este muy buen fascículo con ese cómic integrado que incluía esa aventura con Spiderman y ahora vamos a pasar a ver a esta gran figura formándose el octavo diorama en nuestro rosa giratoria ahora vamos a Thenx ¡Gracias! 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 El villano es a veces presentado como un antihéroe y es muy poderoso, el mercenario Tag Master, se puede ver como se complementa con el diorama con la viuda negra. Como ganan estas figuras cuando se encuentran unidas en el diorama, les eleva el nivel y está realmente bárbaro. Además de la pose dinámica, permite girarlos acá y obtener unos planos realmente buenísimos. El personaje me pareció realmente increíble Yo diría de los mejores de esta colección Acá la parte de la pierna izquierda Apoyada en lo que es una parte de la roca del diorama Me pareció una pose fantástica de Taskmaster El supervisor, el villano que también anti-héroe Que en este caso hace de villano de Black Widow La vida negra Me pareció como digo una figura excepcional Dado que no hay tantas en el mercado Del supervisor de Taskmaster Así que si la pueden conseguir a esta figura Por supuesto que se la recomiendo No hay tantas en el mercado Bueno este ha sido el personaje del supervisor Taskmaster La entrega número 16 Y formando ya el octavo diorama De esta colección de los héroes y villanos de Marvel Espero que les haya gustado Los invito a suscribirse a mi canal Y a darle like si quieren Me ayudarían muchísimo Y nos vemos como siempre en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!